¡HELLBLADE 2 CORRERA 30 CUADROS! ¡MIS OJOS! ¡Ballworld se hunde! ¿Somos actuales? ¡No, los ojos! ¡Y GTA 6 perdió sus récords! ¿Te chingas? ¡Pero gracias a Gears 6 es viernes y esto es RÁPIDO Y JUGOSO! ¡Hablemos de... La compañía francesa anunció que con o sin E3... ¡Bruh! ¡Celebrará su tradicional Ubisoft Forward el próximo lunes 10 de junio! ¡Cambiemos de tema! Porque luego de que surgieran rumores sobre que Pedro Pascal ya había terminado su participación en la segunda temporada de The Last of Us... ¡HBO salió a decir que no es cierto! ¡Cáinte los chico! ¡Cabrón! ¡Que el actor todavía está trabajando en el show! ¡A propósito, tenemos... ¡Juego muerto! ¡Y su nombre es Palworld! ¡Mi primer esclavo! ¡El que llegará a reunir a más de 2 millones de jugadores simultáneos apenas en enero! ¡Su puta madre! ¡Puta madre! ¡¿Qué ocurre?! ¡Ya no conserva ni al 5% de ellos! ¡A veces ni al 2%! ¡No valió verga! ¡No estás viendo pues! ¡Sí! El primer aniversario de Honka Star Rail con su expansión 2.1 Hacia el Abismo Abierto Disponible desde el pasado 27 de marzo, Hacia el Abismo Abierto incluye 2 nuevos personajes de 5 estrellas, la seductora y letal Akron y el elegante y enigmático aventurino. Podrás disfrutar de eventos especiales como Cosmodicea, la exhibición inmersiva, recompensas y más. Únete a Honka Star Rail en PC, iOS, Android y PlayStation 5 totalmente gratis y conviértete en todo un traza caminos en Hacia el Abismo Abierto disponible ya. El que está vivito y coleando es el remake de Knights of the Old Republic. El director de Saber Interactive declaró esta semana que es obvio que siguen trabajando en él. ¿Cuándo saldrá? Sepa el diablo, lo que nos lleva a cosas que jamás saldrán. Como X-Defiant. ¿X de qué? Un clon de Call of Duty en desarrollo en Ubisoft desde hace como 700 años que iba a salir en octubre. Luego en marzo. Y ahora quieren hacer una última prueba de servidores. Para que a la mera hora tenga 100 jugadores conectados. Luego está Polaris. ¿Polar qué? Mejor conocido como The Witcher 4. Ay, ahora ya entendí. Al que CD Projekt Red ya está destinando la mayoría de sus recursos de producción. Espéralo en 3 o 4 años. Es hora de... El show de Chad Grefg. Remake! Con Phil Spencer. Señor Monofolio. El malvado Doctor PlayStation. Y Chad Grefg. Porque se cumplieron 10 años de Phil Spencer como sumo sacerdote de Xbox. What are you going to be doing? Head of Xbox. Varias bromas malas después. We made the decision that we're going to take 4 games to the other consoles. Estoy cansado jefe. Y bueno, al menos Xbox no ha desaparecido. Es un alivio. Y Xbox Game Pass es genial. Que genial, que genial. ¿Por qué? ¿Cuál dijiste que era tu superpoder? Soy millonario. Y las exclusivas, bien gracias. Bueno, ni tanto porque según informantes relativamente confiables. Yo no tengo pruebas. Solo murmullos. Xbox prepara el anuncio de algo relacionado con Gears para este verano. Bueno, real quick, I will say I've heard some stuff might be happening with Gears 6 this summer. So, I... Y también salieron las primeras impresiones de Hellblade 2 que luce fenomenal. Hermosa. Pero correrá 30 cuadros por segundo en Xbox Series. Y el cofundador del estudio detrás de Hellblade, Tanima Antoniades, renunció. Yo renunció. Como también renunció Pete Hines de Bethesda. Yo renunció. Y Shinji Mikami de Tango Gameworks. Yo renunció. Todos propiedad de Xbox ahora. Algo anda mal. El show de Chad Greg. Remake. Cerramos con GTA 6. No somos dignos. Que perdió el record como el video no musical más rápidamente visto de la historia de YouTube gracias a una broma de Días de los Inocentes de Discord. Qué pedazo de mierda es esta porquería. Ahora sí, 3D Juegos declara oficialmente inaugurado el fin de semana. Juega mucho y hasta el próximo. Rápido y jugoso. Lo 21 Más del Ocho. .